La empresa es netamente sechurana, iniciamos hace aproximadamente cuatro años, somos conocidos del rubro, habíamos trabajado con anterioridad en el rubro y decidimos emprender este camino y esta aventura que gracias a Dios se concretó llamada Peruvian Master. En Compañía Minera Miskimayo vamos a cumplir tres años realizando el servicio de lo que es transporte personal tanto en interior de las instalaciones como externo, en servicios administrativos. Nuestro grupo de trabajadores asciende a 24, el 80% es mano de obra directa de la provincia de Sechura con los anexos y el 20% restante sí corresponde a zonas de la provincia y del departamento. Fuimos golpeados en todo el mundo por el tema de la pandemia, el COVID, entonces creímos conveniente colaborar con aquellas familias que son de los más bajos recursos. Preparamos unos kits alimentarios, los cuales fueron entregados en la zona de Virrilat. Posteriormente hicimos una donación monetaria a lo que es el fondo de Respira Sechura para la creación de la planta de oxígeno. Gracias a Compañía Minera Miskimayo se concretó y esperemos crecer tanto empresarialmente y seguir ayudando a lo que es la mano de obra local. Para nosotros, Miskimayo es una gran ventana de oportunidades porque nos permite dar empleo y generar desarrollo a Sechura.